Black, el depredador musical, en tu bocina Y lo produciendo Donde quiera que llegamos estamos burlaos Burlao, 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 burlao Estamos burlao, donde quieras desacatao Y viendo la envidiosa que no está mirando quillao De este lado, hasta lo tenemos sofocado Yo no soy el alfa pero lo pongo a pedir cacao Es que ando ranqueao, con otro tema a mi a mi lado Que me dicen pao y yo quillao, yo siempre laquiao Hace pila que ya no bebo becao Porque tengo mi cuarto clavao Pregúntale al Patesi o a Monelo el alterao Que si se quieren con barra van forzao 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 Burlao, 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 burlao Burlao, burlao, burlao Donde quiera que llegamos estamos burlao Donde quiera que llegamos estamos burlao Donde quiera que llegamos estamos burlao Burlao, burlao, burlao Donde quiera que llegamos estamos burlao Donde quiera que llegamos estamos burlao Donde quiera que llegamos estamos burlao Burlao, burlao, burlao Burlao, burlao, burlao Burlao, burlao, burlao Se escucha la melodía, el ladrigo todos los días y las mujeres no la bajan con la pilita prendida. Ando con un coro rankeado, de tigueras retado, que nos cogen y saltan como paramba por los lados. Siempre armado, se escucha la melodía. Se escucha la melodía. Donde quiera que llegamos estamos burlaos. Donde quiera que llegamos estamos burlaos. Burlaos, burlaos, burlaos. Donde quiera que llegamos estamos burlaos. Donde quiera que llegamos estamos burlaos. Donde quiera que llegamos estamos burlaos. Burlaos, burlaos, burlaos. Dao, 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 dao. Burlaos, burlaos, burlaos. Dao, 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 dao. Burlaos, burlaos, burlaos. El depredador musical. En tu cocina. Ahora ando con Gorilla Studio. Y lo produciendo. El líder mundial. Choma Music. DJ Master. Apoyo Music. El Gato Promotion. La nueva internet. Vinocho Design. Rumble Flow. Sobrista Music. Leo Martínez. Luis Barrilla. El letrero. El baterse musical. El timer. Contra M en la casa. Beatriz Juan. El Sayajin del humor. Ahora tienen que hablar con nosotros. El bitingdfaw New. El bot. Los Acasu. El ba de una metadata. Cáhetcone. El пользовador.